Tan hermosa que te ves Como la primera vez Yo no te he dejado de pensar Y yo sé que te pasa igual Qué bonito es Volverte a encontrar Extrañar esos besos y contigo bailar Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Tú no vas a comer, tú no como yo, never Yo te pienso en casa solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes Dale, ven pa' acá, qué par de besos tú me debes Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba Papi, contigo era todo o nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Eres exactamente como te lo imaginaba Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Y es que Volver a tener otra noche contigo Es como volver a encontrar el amor que perdimos Como en viejos tiempos te digo No puedo mirarte con ojos de amigos Voy a hacerte cosita de esas que te gustaba A ti contigo no me falta nada Dame un beso de eso que me dure una semana Mami, es tuve pa' hoy que yo no sé mañana Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así ¡Suscríbete al canal!